y llega mi hermana y dice sabes que este es el principio del fin le hicieron estudios de todo tipo hasta le hicieron endoscopía y no sé qué tanto le hicieron no le encontraron nada y dice el doctor pues si fuera mi papá yo me lo llevaba a méxico y preparar todo para irse a méxico y mi papá le decimos que ahora que porque me porque me llevan o que no es porque usted van a revisar no yo voy a ir a mi casa no pero como usted no estás bien no mira yo ya trabajé ya hice todo lo que tenía que hacer ya me quiero a mi casa y le dice mi mamá mira si yo estuviera mal tú me dejarías así como como estoy con dolor y si no claro que no yo tampoco vámonos a méxico nos fuimos a méxico llegamos a al hospital y pues llegamos y dice el doctor pues yo no le encuentro nada ya lo revisamos y no le encuentro nada vamos a tener que operar pero a ver qué encontramos adentro a ver lo que está pasando y llega mi hermana y dice sabes que este es el principio del fin o sea que ahí me abrió me abrió los ojos porque para mí era como siempre se sentía mal y vamos al doctor y regresados hoy vamos al hospital y regresados y en esta ocasión cuando me dijo mi hermana eso no pues me metí a emergencias y estaba estaba acostado en la cama venía deshidratado de hecho por eso llegamos al hospital de la entrada de los del sur llegamos porque por por la anda él tenía que haber ido a otro hospital más más al pues más hacia adentro de la ciudad y pues aquí al primer que nos den la mera entrada no un gran hospital y llegué y llegué con él siempre él me pedía cuando pues cuando alguien se sentía mal que mi mamá se sentía mal me decía no le haces una oración cita o cuando algo no sé él se sentía mal también me decía o yo mismo le decía no quieres que oremos sí como no pero en esa ocasión fue muy diferente porque me dijo mi hermana eso yo lo vi que no estaba bien no tenía nada más que traía el dolor entonces llegué con él y le digo oye quieres que hagamos este una oración sí 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 le digo crees que Jesús es el hijo de Dios claro que sí crees que Dios lo levantó de los muertos me dice sí quieres que hagamos una oración para que una oración sí 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 empezamos a orar y se suelta llorando porque el amor que él tenía por el Señor lo rebasaba y en esa ocasión cuando cuando hicimos la oración fue con lágrimas con anhelo con gozo con con fervor y yo nunca había visto es más hasta ahorita no he visto a alguien que lo haga así casualmente para que veas cómo son las cosas está estamos haciendo la oración y entran los camilleros las enfermeras y abren el elevador y ya no lo vamos a llevar porque estaba de urgencia y hasta mi papá dice qué 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 pasó qué pasó tú aquí conmigo vamos a seguir y seguíamos orando entregando su vida al Señor Jesús y se tuvieron que esperar todos entrega entrega su corazón al Señor se entrega y cuando ya terminamos de orar que pues sí oramos por lo que le iban a hacer pero básicamente porque porque entregar a su vida al Señor se lo iban a llevar y dije yo por mi parte dije ay qué padre ahora sí ya ya puede ir pues con el Señor a la operación y dice mi papá yo de aquí no me muevo hasta que me bendiga mi vieja salgo corriendo mi mamá estaba en la sala y me la traigo en una silla de ruedas pero corriendo 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 mi hermana parada deteniendo el elevador con la mano y la pierna y nosotros ya vamos a ya lo vamos a subir hasta que no venga mi mamá entonces digo llego con mi mamá se para y hace una oración por él le da su beso que eso nunca le soltaba siempre su beso en la boca lo operaron salió perfecto estuvo hasta recibió a sus amigos este tinieblas fue a verlo estuvo con él platicando y él también conviviendo y todo y a los que iban los los que podían entrar pues entraban luego si no estábamos en la sala de espera con con sus amigos en cierto momento este estábamos mi mamá y yo en con él porque a partir de ahí y yo personalmente en ese cubículo de emergencias oraba cantaba alababa a Dios abiertamente ya sin 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 andar con que ahí no me vayan a oír no fuerte tampoco pero pero muy bien y mi papá bien complacido escuchando y bien complacido de repente este le habían puesto una sonda con alimento blanco y de repente veo que la la entrada hacia hacia él se empieza a poner rosa entonces la vi y le digo a mi mamá mira como que está rosa y le dijimos a a una enfermera oiga pues este pues como que se ve rosa el el alimento no ah ok este nos permiten vamos a hacerle aseo y no sé qué tanto y nos echaron para afuera tenía un derrame y la sangre se estaba regresando por por el tubo de del alimento entonces por cierto con esto quiero decir que cuando lo operaron no le encontraron nada pero descubrieron que con la endoscopia o coloscopia que le hicieron no supe de cuál fue le perforaron el intestino nunca le encontraron la perforación pero tuvieron que limpiar y que dejarlo correctamente pero esas dos semanas que estuvo en el hospital se dividen en antes y después cuando le entrega su vida al señor jesús que tiene ese ese tiempo de convivir con sus amigos y después cuando viene eso que te comento de que de de que tiene lo de la lo de la sonda blanca que se pone rosita ahí fue el momento más crítico porque aparte a alguien de los que fueron pues a visitarlo al hospital y eso para los chavos es muy fácil decir lo posteo y lo mando y pues se le ocurrió poner se solicita sangre en el hospital para el señor Gaspar Enaine se acabó la paz se acabó la paz se soltaron la prensa los los este los amigos hasta curiosos fueron al hospital y ya fue la locura todo estaba muy tranquilo pero se volvió aquello un caos y los reporteros este en la entrada estaban ahí con cámaras y todo lo que hicimos fue hacer una rueda de prensa diario a las 12 del día en la que decíamos cómo iba avanzando porque para el hospital fue la locura porque así como colgaban el teléfono sonaba ring ring o sea atendías a la gente colgabas y ring entonces hicimos la rueda de prensa y ya la gente llegaba y saber cómo cómo iba prosperando pero no le encontraron nada entonces no tenía nada no tenía nada yo te puedo decir cuando cuando me han preguntado de qué murió tu papá bueno qué fue lo que pasó yo lo que les digo es que falleció de que el señor se lo quería llevar el mejor hospital la mejor atención la todo lo mejor no tenía nada no tenía nada el señor se lo quería llevar mi abuelito supo al final de sus días que lo más importante es jesucristo yo te invito a entregarle tu vida a jesús en este día pídele perdón por tus pecados creyendo que murió en la cruz y resucitó él te ama y quiere librarte de vivir una eternidad separado de él no esperes hasta la vejez para tomar esta decisión ya que nadie tiene la vida comprada un día estamos y al otro día ya no así que entrégale tu vida a jesucristo el día de hoy el día de hoy llenando él y admira bien le .